Bueno, el día de hoy pues venimos hasta la casa ¿Qué? Cholteando para aquí, grabamos a la paloma dos palomas van peleando que peleen yo miré que pasaron así ¿verdad que sí? y eso fue esto ¡ah! ya lo abrieron tenía seis cuchas yo también te voy a hacer aquí no está el bloc todavía que se cayó, mirá sí, güey fíjate que... como cucho cumpleaños va a cumple 24 entonces se... se comprueba unas piezas de pollo ahí ¿cómo no sabía? el cucho, pero el cucho es contento con su fuego le quiere comer no hay adorno, no hay nada pero hay bomba ¿por qué bomba? a ver que rica está el agua cuando hay calor ¿te acabó la mesa? ¿ah? 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 espérate corocho ahorita va a dar tu pollo ¿quieres pollo o no quieres pollo? ¿quieres pollo? ¿quieres pollo? ¿quieres pollo o no quieres pollo? ¿ah? ¿ah? ya que paro para todos ya ver todo ¡se asustan ya ver aunque ve no 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 güey suelte que mira ¿el niño que es travieso? es travieso Yo soy una persona que me gusta la casa bien limpia En mi casa me gusta hacer bien limpio Todo Pero mi hijo es bien tranquilo, solo Solo él Él está sentadito, está quieto Mira a esos niños tan tranquilos, tan chulos No hace nada Pero si llega otro patojo igual que él Le dan vuelta a la casa No se están quietos Otro patojo con el temperamento Pero él es así Yo he visto niños bien calmaditos Ya están agradecidos Fíjate que yo conozco a los niños de una muchacha Esos niños si ellos van a una fiesta, van a un lugar Ellos quietecitos los niños Mucha gente diría Ah los niños que calidad, bien educados los tiene la mamá No, los niños ya son así Los niños en la casa son iguales Están sentaditos en la mesa Se levantan tranquilos Ellos así son No es que Pero el patojo que es travieso Aunque esté donde esté Sea como sea Le gusta travesear Tiene curiosidad Eso ya viene de uno Y sea como sea el patojo Siempre va a ser perjuicio Vaya Porque mirar los patojitos llegan a la casa Bien quietos, va Y si están en tu casa igual No molestan ni en tu casa Ni en esta casa ajena En cambio mi patojo Mi Alan Si Él En mi casa tranquilo A media vez no hay otro niño Pero si llega con un patojo Empieza a jugar Y hace esto Coge para acá Corre Suda Y si va a otra casa Donde hay niños Pero como él es así Su temperamento es así Aunque uno le diga Ya, ya, ya Uno puede estar braviando Pegándole El niño que es travieso Va a ser así Y es mejor que sea así A que esté Todo así ¿Qué vas a decir vos? Pobre mía Está mal Para yo Aunque la gente me critique Si algún día ven Que mi hijo está traveseando Algo así Un boteado Prefiero que esté así Y no que Algún día cuando lo vaya Así Ahí voy a decir yo Ahí le dicen No Porque Porque es feo vos Es feo que vos Tu hijo bien alertado El día Lo ves todo así Está malo vos Yo digo que un día Que mi hijo se enfermo A mí Hasta me dolió el alma Porque Se pone bien feo Cuando se pone mal Va Para Para mí mejor es que los niños Anden Travesiando Ajá Travesiando Mi hijo Travesiando Travesean mucho Y yo pues Ni modo Me tengo que aguantarme Nomás Si me quebró Eso Ya me lo chingo Dije yo Este es los vasos Que yo traje Sí Ya me lo chingo Dije todo Amor Sí Yo también Yo también Cuando era pequeño Era muy travieso Porque yo me recuerdo Que La edad que tiene Mi hijo de siete Seis años Yo le 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 Un güiro Este radio Fue como En el dos mil y algo Sabes Que le Dice Yo No sé Que en la cabeza Mía se venía Que 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 Quebré La cabeza De la bocina Que Estaba La quebré Le quité La bocina Y se lo puse A un cajón A una caja De cartón Más grande Para que se escuche Más el ruido Y suene Más La mía Vamos a ver Burro Yo Cuando Lleva Un papa Dice Ah Yo quebré Con un martillo La bocina La bocinita Como era chiquitilla Yo le puse Una caja Más grande Contento Yo seguro Que iba a sonar Más Ustedes Estuvieron de eso Si Vuelve Ay Te estoy diciendo Vuelve Esta bueno Mira vos Cuando mi papa Llego Bueno En el Entonces Mi papa Si lo estaba Me dieron Una Tunda Que Ah Tenda Agua pura Tenda 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 ¿Tenda Agua pura? ¿Dónde quiere agua pura? Ustedes ¿Dónde quiere agua pura? ¿Dónde quiere agua pura? ¿Dónde tiene agua pura? ¿Botellas o bolsas? Tenga Tres bolsas 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 Que están bien frías Llego Aquí hay pollo Muchas gracias Ahí De paches Pechuga Trajimos a ustedes esta parte esta justo? si este esta este es el tuyo verdad? si ahí esta el de ustedes ve? y este de quien es? de Roma, no este es el mio también aquello ve? aquello es el hígado este es el hígado pero yo solo me como el hígado pero trae el hígado y a mi el hígado casi no me gusta porque el hígado no trae nada asi asi ese yo le quebre a mi papa ahi tambien? patas miren que quiere patas? le quebre a mi papa esa bocina si me pego una vez me travesio algo mi hijo tambien pero sonaba algo sonaba algo porque yo lo puse en una caja ve que como antes mi mamá compraba víveres en la tienda y mi abuela le daba una caja de esas asi de cartón grande y yo le puse según un alambre asi y hice un oito asi y se lo amarre que burro a que sonara y no sonó igual me dieron si una vez hice similar y vea porque me dolió tanto mira que cuando me pegó papa y una vez que mi hijo mi hijo hizo algo parecido a que yo hice antes porque yo me acuerdo cuando tenía 6 años asi como estaba a los 7 años me acuerdo yo mira vos que me dio poco coraje lo que hizo pero a la vez no le quise pegar porque yo se sigue cuando antes mi papá me dio duro griteo me acordé y dije mi papá me dio de pegar no le voy a pegar a mi hijo porque mejor que se quede ahí ya no le pegue porque a veces uno piensa yo analice lo que me dieron a mi hijo y lo mismo lo hiciste si le pego dije yo va a chillar y me va a quedar lastima le puedo tal vez pegar en un lugar donde no debo mejor que se quede ahí todos modos de nada me sirvió porque no lo voy a arreglar es cierto con pedales nada vas a sacar y siempre voy a seguir siendo travieso porque yo era travieso al poco tiempo hice otra cosa similar me dieron otra vez yo fui travieso no se le quita la maña yo fui travieso pequeño a los nueve o ocho años lo mismo lo mismo travieso entonces yo dije que le pegue a Alan a mi hijo que le de duro esta vez a los dos días me van a hacer otra cosa igual o sea que somos necios somos buros y los patojos son así entre más le decís vos como que ellos más por tragar hacen otra cosa y uno está ahí grita y grita y ellos igual y ellos siguen en la misma entonces buen provecho y feliz cumpleaños gracias a ellos también y bueno y vamos a comer ahí pollo pollo gracias a Roma también que invitó la coca y el pollo y vamos a compartir aquí con todos que estamos si ahorita vamos allá Lupita ya fue a traer también la guita pura y 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